Me ven en la guitarra, me incitan a gritar Se como una roca, balada sobre todas Adentro hay un volcán, quiero todo ensayar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desoración Todo no va a ver, todo lamento volviado Que el día en el sol, aquí no va a terminar Y a nadie hace daño Y yo estoy aquí Y mi corazón Y mi corazón, idiota Siempre brillará Siempre brillará Siempre brillará Y yo te amaré ¡Vamos! Venga no te vengas en la cama Y que los viajantes se van a atrasar Y mi corazón, idiota Siempre brillará Siempre brillará Siempre brillará Y yo te amaré ¡Aca arriba! Venga no te vengas en la cama Y los viajantes se van a atrasar Muchos años son lo que El caer, el levantarse y de repente Ya no te paras El amor es temporal Que todo te puede pasar Y de repente Estás muy solo ¡Afuera! 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 No te cuido Solo adentro ¡Afuera! Eres barata el tiempo Sin lugar ¡Afuera! Nadie estará Solo adentro ¡Afuera! 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 ¡Poamuro! ¡Oye Jesús! ¡Lay Lombardo! ¡Ybecling a verlo! ¡Gracias!